Hola amigos, les quiero compartir un tutorial acerca de cómo trabajar un dibujo en papel, es decir, el boceto, la tinta y demás, escanearlo y separar todo el trazo del fondo blanco y poderlo manipular de forma independiente en Photoshop. A mí me ha resultado muy útil desde que descubrí este método y por eso quiero compartirlo con ustedes porque sé que a muchos les puede también resultar muy útil. Así que sin más preámbulo, les muestro este ejercicio que ojalá les sea de suma utilidad. Muy bien, entonces ya estamos aquí. Vamos a escanear la imagen. Ok, ya estamos preparando todo para el escaneo. Este es un cartón que publiqué hace algunos días, la semana pasada. Entonces estoy reciclando una hoja, que eso es importante, ¿no? A veces de las cosas que intentamos hacer, pues es no desperdiciar papel, ¿no? Entonces, si tienes material que ya usaste en alguna ocasión y quisieras reaprovechar, pues en este tipo de cartones en los que se trabaja mucho la parte digital, pues puedes aprovechar tu hoja. Entonces, estoy segmentando la porción de la imagen que voy a requerir trabajar y lo que me esté sobrando por ahí el pedazo de ese verde, pues lo vamos a eliminar ahorita desde el programa y pues vamos a hacer justamente el ejercicio que tenemos planeado. Entonces ya está escaneada la imagen, abrimos la carpeta en la que se guarda, que en este caso es las imágenes, y abrimos con Photoshop. ¿Sí? Aplica para cualquier versión de Photoshop y digamos que es relativamente fácil realizar este proceso. Abrimos la imagen. Entonces vamos a proceder de inicio a eliminar lo que no necesito, ¿sí? Algo que a mí me gusta mucho conservar en mis dibujos cuando los digitalizo es el lápiz. O sea, que se vean los rastros, los trazos que he realizado desde mi boceto para que se vea medianamente sucio, si le queremos llamar así, y que realmente en el resultado final se aprecie que realmente fue un trabajo manual. ¿Sí? Entonces ya limpié los bordes. Ahora con comando L voy a incrementar la tonalidad del trazo y voy a hacer más claro el fondo. Entonces voy a mover hasta que logre la tonalidad que me resulte adecuada. Y si se fijan, no es completamente negro. O sea, aún los tonos que estoy utilizando siguen siendo grisáceos, como de lápiz. Y aún así esto voy a lograr eliminarlo o separarlo de todo lo que es blanco. ¿Sí? Es posible que se vayan estos puntitos negros. Y bueno, pues también los podemos limpiar un poquito antes de separar lo que queremos separar, ¿no? Que fundamentalmente es el trazo. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es separar el candado de... o más bien desbloquear la capa inicial, la capa del dibujo. Y vamos a crear una máscara. ¿Ok? Ahora, tenemos la capa... en la misma capa tenemos la máscara blanca y tenemos el dibujo. En donde está el dibujo, en la parte de la capa en la cual está el dibujo, vamos a seleccionar todo. Comando A, selecciona todo lo que hay en esa capa. Y lo vamos a copiar. Comando C. Lo copiamos. Nos vamos a donde está la máscara y presionamos Alt sobre la máscara. Entonces, si se fijan, en ese momento se pone blanco todo porque estamos dentro de lo que hay en la máscara. Entonces, nos introducimos en esa máscara y pegamos el dibujo. Comando V. Entonces, ya el dibujo es la máscara. ¿Ok? Eso quiere decir que ahora... Comando D. Deseleccionamos. Presionamos. Eso quiere decir que podemos eliminar todo lo que hay en esa capa y ahora, si nosotros, con la cubeta, tiramos un color cualquiera, diga, pues en este caso uno completamente negro y le da... Le da... Ah, perdón. Me faltó. Me falló algo. Presionamos Alt y nos introducimos en la... en la máscara. Entonces, ya está el dibujo ahí adentro. Me faltó un punto que es el siguiente. Entonces, ya que está el dibujo ahí, lo que vamos a hacer es invertir los colores. Todo lo que es gris o negro se va a volver blanco y todo lo que es blanco se va a volver negro. Esto lo encontramos en Imagen, Ajustes, Invertir o Comando I. Entonces, invertimos y ahora sí ya tenemos esta información en la máscara y con la cubeta tiramos una cubetada y lo que se ve ahora en esa capa es esto. Eso es lo que yo acabo de crear en esa máscara. ¿Sí? Esto es la información que hay en esta capa. Entonces, ahora lo que puedo hacer es simplemente dar la opción donde está la máscara, botón derecho y cliquear donde dice Aplicar Máscara. ¿Sí? Entonces, se aplica la máscara y ahora eso es lo que tengo en esa capa. Yo puedo, con Comando L de nueva cuenta aclarar el trazo. Bueno, en este caso no, con Comando U a lo mejor aclarar un poquito si lo considero necesario con tono saturación en la parte de la luminosidad del trazo la puedo aclarar o incluso puedo bloquear esa capa y con mi pincel pues convertir esto en cualquier color que yo quiera. ¿Sí? Pero esta capa ya tiene mi trazo separado sin fondo blanco. Entonces, a partir de esto yo ya voy a hacer la manipulación y a continuación les voy a mostrar pues cómo queda esto. entonces seguimos seguimos trabajando. Bien, ahora algo que quiero de nueva cuenta explicar es más bien creo que algunos de ustedes podrían estarse preguntando cuál sería el uso que le podemos dar a esta técnica. De entrada mi cartón no solamente va a abarcar a este personaje entonces con comando T yo puedo seleccionar pues lo que hay de informe el dibujo como tal entonces lo puedo manipular con mayor con mayor precisión que si tuviera el fondo blanco entonces en este caso quiero que el personaje esté en un segundo plano casi como un personaje secundario entonces si yo tuviera otros elementos por ahí digamos a lo mejor tuviera por aquí algo de hecho de entrada otra de las ventajas de esta técnica es que si se fijan la capa en la que está el dibujo vamos a ponerle nombre dibujo la capa en la que está el dibujo es una capa normal ya no la tengo que convertir en multiplicar y hacer otra serie de cosas sino que ya simplemente puedo pintar debajo de esto perdón está bloqueada esa capa puedo pintar debajo de esto y a partir de ahí pues detallar todo lo que yo considere necesario del dibujo pero si se fijan se convierte en una forma muy simple de manipular todo y de reacomodar y de incluso modificar la tonalidad de los trazos entonces el objetivo el uso que se le puede dar a esto pues radica en ese tipo de circunstancias que muchas veces se pueden presentar entonces eso era lo que quería aclarar bueno les quiero mostrar ya por último cómo quedó el archivo la verdad es que al final terminé improvisando varias cosas y el archivo no quedó tan ordenado y yo creo que pues a muchos de nosotros nos pasan este tipo de cosas creo que hay gente que se dedica a esto que es mucho más ordenada que yo yo tiendo a a improvisar mucho pero pues aún así les muestro cuál fue el resultado final para que vean en la práctica cuál es el uso de este método que les acabo demostrar como pueden ver aparte no le puse nombre a ninguna capa pero tengo ese recuadro que me en este caso me sirve porque me dio la idea de perspectiva porque quería resaltar a los personajes del primer plano pero si no tengo ese recuadro parecía que estuviera flotando el personaje la nueva ombudsperson de la cndh entonces por eso utilicé ese recuadro pero pues desde mi punto de vista los cartones entre menos elementos y recursos lleven pues cumplen mejor su objetivo entonces tenemos ese recuadro que ya expliqué para qué sirvió tenemos el color en una capa independiente el color de Rosario Piedra tengo el color de los de los personajes del frente que son panistas estoy ahí como sugiriendo a Romero Hicks al gobernador de Querétaro al de Chihuahua etc entonces es el color independiente y tengo el trazo que ese sí lo hice en la computadora ese sí lo hice en la tableta de los personajes panistas en otra capa está el texto y y bueno pues la capa que trabajé de Rosario Piedra que fue la capa de dibujo en esencia eso es esto lo que me permitió pues por supuesto pues es el hecho de que puedo jugar con cada uno de los elementos de forma independiente y seguir teniendo un relativo orden en el en el trabajo de cada una de mis capas entonces bueno pues esa es la composición del archivo y ahorita pues paso a las conclusiones y terminamos este video ok en conclusión el objetivo de esta práctica es reconciliar o armonizar los recursos tradicionales con el trabajo digital si se fijan creo que se cumplió se cumplió el objetivo en este ejercicio de que los trazos que se hicieron a mano y los trazos que se hicieron digitalmente quedaran bien ensamblados y armonizados y que se viera todo perfectamente integrado eso es en esencia el objetivo y pues utilizar un método que facilite este proceso este cartón este trabajo me llevó y creo que es el tiempo promedio que más o menos me lleva a realizar los cartones cuando los los trabajo gráficamente con mayor detalle el tiempo promedio que me lleva es de entre 3 a 4 horas más o menos lo que lo que tardo realizando el dibujo en lo que se buscan las referencias visuales en lo que vas haciendo tus asurados en lo que escaneas etcétera etcétera el tiempo se va se va extendiendo y pues evidentemente en estos tiempos en los que la información va fluyendo tan vertiginosamente pues creo que no quedan muchas opciones para trabajar los cartones más que utilizar y aprovechar los recursos con los que contamos así que para mí hoy en día pues es indispensable trabajar digitalmente las imágenes no todos los cartones que yo realizo me llevan tanto tiempo o sea de hecho les podría decir que muchos de los cartones que han tenido más éxito en redes han sido los que he realizado improvisadamente o sea se me ocurre la idea y hago el dibujo en media hora lo subo y dejo que todo empiece a fluir y eso es lo que me ha funcionado mejor sin embargo en el periódico en el universal me siento con un compromiso mayor y por eso es que independientemente del tiempo que me lleve trabajar la idea intento hacer un trabajo un poco más complejo a nivel gráfico porque pues desde mi punto de vista me encuentro en un espacio que le perteneció o le ha pertenecido a extraordinarios y mucho más grandes caricaturistas de la historia de México y pues intento dentro de mis posibilidades estar a la altura entonces por eso es que me empeño tanto en darle relevancia que ya es otro tema que a lo mejor en su momento podríamos platicar si les interesa el tema de lo gráfico creo que si tiene mucha relevancia a pesar de que se trate de cartones y a pesar de que se trata de caricatura por ahí hay quien dice que no que lo importante está por otros lados y es el debate que ha existido a lo largo de la historia pero creo que va más allá de eso y pues en mi caso por eso es que le dedico el tiempo que considero que es necesario entonces bueno pues espero que estos ejercicios estas dinámicas estos videos les resulten útiles a muchos de ustedes y si es así pues háganmelo saber porque sus comentarios son los que me retroalimentan y son los que me permiten saber si lo que estamos haciendo les funciona y les resulta útil y es lo que a mí me motiva a seguir haciendo estos trabajos entonces si tienen dudas si tienen algún comentario pero principalmente si hay algún elemento que haya quedado por ahí en el tintero háganmelo saber para que podamos complementar la información y hacer esto más claro cuídense mucho muchas gracias por haber pasado aquí si es que se quedaron hasta este momento y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto